hola queridos amigos muy buenos días cómo están bien amigos el día de hoy estamos acercándonos ya al óvalo del aeropuerto de la ciudad de jauja y miren hoy vamos a dirigirnos a un lugar turístico uno de los mejores lugares turísticos dentro de la región junín me refiero a la laguna de paca ubicado en la ciudad de jauja entonces los invito a este gran recorrido y a esta visita a este importante atractivo turístico acompáñame en este recorrido podemos encontrar pues la venta de estos riquísimos panes de jauja no los panes de huevo los bollitos las rosquitas los alfaforcitos que riquísimos son estos panes estamos tomando la carretera que nos lleva hacia la ciudad de tarma pues nosotros estamos desviándonos hacia la derecha y tomando rumbo a la laguna de paca aquí podemos observar la institución educativa nuestra señora del carmen una institución muy importante en la ciudad de jauja nos estamos acercando a esta capilla que pertenece al anexo de chuclub aquí está a su plaza de este anexo de chuclub esto nos indica que ya estamos cerca a la laguna de paca ahí está señores estamos ingresando y podemos observar una gran cantidad de recreos campestres no quienes se dedican pues a la venta de truchas fritas y una variedad de platos típicos de esta zona como es la pachamanca el riquísimo cuy y toda una serie de platos que usted puede saborear y elegir el que más le guste además que estos recreos te brindan el servicio de parqueo asimismo te ofrecen los servicios de lanchas a remo para que puedas darte pues una vuelta por toda la laguna de paca y disfrutar de esta bellísima bellísima laguna y de esas vistas panorámicas que vas a tener de este esta laguna en todo su alrededor panorámicas que vas a tener de este gran cantidad de y miren queridos amigos luego de dejar nuestra movilidad estacionado la laguna de paca nos recibe con esta espectacular espectacular toma para el deleite de nuestros ojos y como les decía este es un lugar muy bonito donde puedes encontrar una variedad de artículos aquí por ejemplo nos recibe este recreo con una bonita jaugina con el traje típico de la mujer jaugina este traje típico es usado pues en la fiesta de carnavales aquí en la ciudad de jaoja y miren queridos amigos casi en todos los recreos vamos a encontrar personajes con la vestimenta y traje típico del carnaval jaugino y del mismo modo vamos a encontrar a personajes de la tunantada por cierto el 20 de enero la fiesta más grande de jaoja entonces vamos a encontrar al chuto algo atrila al jamili al argentino al chonguino a la sicaína y todos esos personajes pues que son bastante conocidos en esta famosa fiesta del 20 de enero manifestarles que por aquí pasan unidades de transportes que vienen desde el distrito de paca hacia la ciudad de jaoja por lo tanto puedes hacer uso de esas unidades para que puedas llegar a la ciudad de jaoja o de lo contrario tomar moto taxis también que puedas ir con ellos para que puedas pues ver algunos lugares hermosos en el trayecto miren amigos hemos ingresado a uno de los recreos y de este este lugar la verdad podemos observar solamente una parte de lo que es esta laguna esta hermosísima laguna de paca la verdad es una belleza la verdad les recomiendo que vengan a visitar este lugar turístico aquí en la región junín por otro lado quiero felicitar quiero agradecer la amabilidad y la buena atención a todos los recreos que hemos ingresado muy amables gracias por todo amigos la verdad me llevo una buena impresión de la buenísima atención que hemos tenido el día de hoy y bien amigos bueno nos recomendaron nos recomendaron subir al mirador aquí paca también tiene su mirador bueno nos dijeron que desde este punto vamos a tener una de las mejores vistas para ver esta hermosa laguna de paca y bueno ya estamos yendo por acá y bueno queridos amigos para tener acceso al mirador teníamos que hacer un pago mínimo de 2 soles la verdad es bastante barato entonces hemos realizado el pago y vamos a proceder a enrumbar nos hacia el mirador muy excelente el estado de mantenimiento y la conservación que le dan a este caminito a estas gradas que nos conducen hacia el mirador muy bonito bastante seguridad y eso está muy bueno y y pues como podemos observar hay mucha gente que sube a este mirador para que pueda tener una bonita vista panorámica de la panorámica de toda la laguna así mismo hacerse unas tomas fotográficas con estas estatuas bien en este caso hay un minotaurus y y se están haciéndose las tomas mira que bonito este ingreso este pequeño arco que nos recibe y desde este punto y desde este punto es muy bonita de igual manera la vista ya que empezamos a tener hacia la laguna de paca oye mire uy mire que hermosa vista ya desde este lugar cada vez más estamos viendo la laguna en su esplendor no mucho más más amplia es la vista desde esta altura pero aún estamos todavía en la mitad nos falta al llegar al mirador bueno vamos sigamos pues caminando ay 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 y bueno pues una vez más aquí observamos las tomas fotográficas que hacen los niños especialmente pues les gustan los animalitos esas tomas fotográficas del recuerdo lógico no que lindo mire ese fondo que tiene ahí unos parece ser unos tambos que dan una muy bonito una bonita vista no y miren al fondo queridos amigos ya podemos observar al mirador entonces vamos para allá ahí está el mirador hemos 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 realizado una travesía por este camino y escaleras bastante larga pero la verdad muy cómodos entonces vamos a proceder a subir al mirador y vamos a ver pues como se ve la laguna de paca desde este punto en la cual en la cual vamos a estar bien y seguimos subiendo seguimos subiendo ya estamos en el mirador uy uy qué belleza la verdad qué espectacular vista que tenemos desde aquí ahí al fondo podemos observar al indio dormido ahí está el indio dormido desde aquí si se puede ver en su plenitud y la laguna de paca ni hablar queridos seguidores la verdad lo recomiendo venga a visitar esta bonita laguna que hermosa vista desde el mirador y 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 ay ay jajaja mira hemos hemos visto algunas personas que aún seguían subiendo el cerro y bueno hemos seguido pues estas personas y nos hemos dado cuenta de que más allá del mirador hay otro una especie de un andén no que la gente sube más arriba y que bien, mira, hemos llegado a un lugar donde la vista es aún más espectacular todavía entonces nos hemos dado el afán de ir hasta este punto para mostrarles a ustedes esta impresionante vista panorámica de la laguna de Paca era cansado estoy cansado la verdad, pero la verdad, valió la pena llegar hasta este punto impresionante esta vista desde este lugar ya de bajada queridos amigos, mira lo que hemos encontrado dos cabezas clavas adornando el caminito que nos conduce hasta el mirador, que bonito muy contentos de haber subido a este mirador es más, más arriba todavía, contentísimos de haber desde ahí observado pues esa vista panorámica que nos da la naturaleza y ver esta esplendorosa laguna de Paca bien, ya estamos entonces de bajada y como es lógico tenemos que darnos un paseíto de hecho con los botes pues no entonces hemos asignado un lugar no hemos hablado con una persona que nos va a hacer este recorrido por toda la laguna de Paca ahí vamos y bien estamos pues ya dirigiéndonos al bote estamos muy emocionados de realizar este recorrido en las aguas de la laguna de Paca ahí vamos y la verdad tuvimos la gran suerte de escoger este bote en vista de que bastante comodidad mira la verdad los asientos confortables muy bonita este bote yo la verdad los recomiendo tiene un segundo piso donde vamos a nosotros a subir para hacer nuestras tomas sin ningún problema bien vamos a dar una vuelta por aquí por la laguna de Paca gracias al apoyo del amigo y vamos a ver qué pasa en recorrido a esta laguna excelente y ahorita en la ciudad el agua está bien bonito todo tiene todas las plantas todas las entradas está bien chévere muy bonito muy bien qué bonito su entrada está muy bien bien queridos amigos ya estamos saliendo del muelle de San Blas no 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 es de San Blas es el muelle de este bonito recreo hacerles conocer que aquí en esta laguna de Paca está terminantemente prohibido que los botes usen motor anteriormente hace años atrás pues hacían uso excesivo de las lanchas de los botes con motor perjudicando grandemente pues la flora la fauna no entonces se ha prohibido totalmente el uso de motores pues bien a la fecha hacen uso de los remos y bien y miren pues queridos amigos queridos seguidores la laguna de Paca al margen de ser un lugar netamente turístico también cumple un rol importante no pues es refugio no es un albergue de aves que inmigran aquí esto según el ministerio de agricultura 22 especies de flora tenemos por este lado 38 especies de aves 5 especies de mamíferos por lo tanto esta laguna cumple un rol importantísimo por si no sabemos en sus alrededores cuentan con grandes humerales así mismo grandes totorales esto hace que llega pues una gran cantidad de aves especialmente para el periodo de apareamiento quedándose aquí pues por un largo periodo de aves de aves esas aves ¡Gracias! Y bien, miren pues queridos amigos, desde este punto ya podemos observar a todos los recreos, los principales recreos, los que se encuentran a la entrada de paca. Estos recreos cada uno cuentan con sus respectivos muelles, con el servicio de botes, entonces aquí el cliente ya puede elegir que botes tomar para que puedan realizar este paseo tan bonito y maravilloso, con una vista panorámica de todos los recreos y todo el alrededor de esta bellísima laguna. ¡Gracias! Uy, la verdad me encuentro muy contento, muy fascinado, muy fascinado de realizar este paseo en bote, en vista de que desde este punto puedes ver pues una belleza, muy bonita la vista desde este punto, especialmente mira estos botes. Y eso que falta recorrer, según nos dice el señor, falta recorrer una gran parte de la laguna. E incluso al otro lado de la laguna existen algunos recreos que recién se están construyendo, entonces cada vez más se está acrecentando el turismo y creo que eso es bastante favorable. Lógico que siempre pues respetando nuestra naturaleza, respetando nuestra flora, nuestra fauna y que esto va a ser bastante beneficioso. Sabemos ya que el turismo está nuevamente retomando y eso es bueno, ver que nuevamente los recreos empiecen a funcionar y todo vuelva a la normalidad. Esperemos de que esto suceda ya pronto. Mira tenemos compañía, nos están acompañando estos hermosos patitos. Esto ya no tienen miedo, ya no nos tienen miedo, pues les gusta que le demos un poco de panes, un poquito de repente maicito, que venden los que nos traen con la lancha, nos venden un paquetito de maíz. Entonces eso les gusta a los patitos y la verdad es fascinante ese acercamiento con estos bellísimos aves, bellísimas aves. Especialmente los ninjas, que les gusta, les encanta mirar de cerca a estas aves tan maravillosas que el día de hoy nos están acompañando. ¡Ja, ja, ja! de la Laguna de Paca y al fondo podemos divisar todos los recreos Uy, 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 queridos amigos la verdad muy contentos estamos ya de regreso luego de realizar este paseo en bote con toda la familia la verdad excelente paseo impresionante vista desde ese punto donde hemos llegado gracias a Dios la verdad quiero agradecer por este momento tan bonito que estamos pasando y bueno pues decide de que es un tiempito date un saltito aquí a la Laguna de Paca y vas a ver que te vas a pasar unos bonitos momentos ¿no? ese viento que sopla que te rosa el rostro ese olor aire puro incluso hemos tenido la presencia de un poco de lluvia y excelente ¿no? creo que son las circunstancias que la naturaleza nos da pero excelente este paseo la verdad muy lindísimo quiero agradecer de igual manera aquí al propietario de este bonito bote muy amable muy atento gracias gracias una vez más al señor que nos ha tenido a bien de llevarnos a este bonito paseo oh ya no ya ya no ya mira nos hemos alejado de todo el bullicio de los recreos nos hemos venido a otra zona más calmada más tranquila y mira lo que hemos encontrado queridos amigos no es un espejo la verdad qué lindísima qué bella es la Laguna de Paca mira esa esa toma que desde este punto estamos realizando de hecho que nos gusta a todos miren qué hermoso lugar bien estamos yendo por la carretera que nos lleva hacia el distrito de Paca hacia la izquierda llegas hasta la plaza del distrito de Paca y nosotros vamos a tomar hacia la derecha porque queremos seguir bordeando toda la laguna de Paca bien entonces ahí vamos y miren queridos amigos ya estamos en el distrito de Paca y como verán la gran mayoría de los pobladores se dedican a la agricultura aquí podemos observar que están pues dos señoras realizando el cultivo de papas entonces no solamente es el turismo también Paca se dedica a la agricultura y a la ganadería remarcando de que muchos de estos de estos terrenos se encuentran alrededor de la Laguna de Paca ahí podemos observar no hay un grupo de agricultores que están realizando su cultivo en este lugar y bien hemos llegado al otro lugar al otro lado de la Laguna de Paca poca afluencia de turismo turistas no escaso escasa presencia de personas pero es un lugar muy bonito aquí encontramos a la laguna más calmada más tranquila y una vista panorámica espectacular miren este es un lugar tranquilo para que puedas venir aquí con la familia y poder almorzar y pasar gratos momentos se los recomiendo y miren que al fondo al otro lado están no están los recreos que hemos estado un momento visitando nosotros en estos momentos nos encontramos al otro lado de la laguna que la verdad que también es bellísima y bien queridos amigos quiero finalizar este paseo este lindo recorrido por esta hermosísima Laguna de Paca ubicado aquí en la ciudad de Jauja dando pues gracias a nuestro Dios todopoderoso por darme esa oportunidad de venir con toda la familia y pasar bonitos momentos me voy muy contento de haber visitado este lugar tan hermoso aquí en Jauja en la región Junín bueno con ustedes será hasta una próxima oportunidad muy buenas tardes gracias por ver el video gracias por ver el video